Bienvenidos a todo y todo el canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo os traigo el top 10 de los mejores sparking que hay en el juego obviamente ese top 10 de mejores sparking es sin contar los leyes límites sin contar los personajes ultra y sin contar los sparking que tienen Zenkai solo he puesto sparking normales y obviamente cuento que estuvieran full rojas así que vamos a ver en este vídeo quién es el rey del legend quién es el mejor sparking y bueno en resumen cuáles son los tres cuatro mejores sparking que hay pero he decidido hacer un top 10 antes de nada pues un saludo para todos los que son miembro del canal muchísimas gracias por haber hecho miembro si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro y daría bastante aparecería aquí menciona en todos los vídeos directos y en el cine especial en los comentarios y los emojis facheros facheritos para los directos un saludo para los miembros de ultra instinto dominado un saludo partido nacho torres brian 777 facundo rodríguez lucas senilla londra campos fabri lucy martos quizá iván lópez adrián reyes maxi de radasec y juan laborde sirones 09 javier gutiérrez ratno francisco alan carlos flores ofil garcía pablo nimbelki mayen roque j68 plus carlos colchado álex cams quirito fernández durán máximo pegasus caplan guillermo sánchez battle bea chalex pasi game ulyse gini género champo muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros super saiyan 4 un saludo partido lucho manzanares martín piñez a torres y un saludo para los miembros de fusiones un saludo partido raymond uñas yo lujo a joker cerius superu ya gel daniel sánchez luis fernando madrid ariel flores dani rodríguez acedo pupi santana y christian xd pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido y ahora sí vamos con el vídeo importantísimo que antes de nada pues chequeáis si estáis suscritos o no al canal obviamente si no estáis suscrito al canal bro bros no sé a qué no sé a qué esperar y suscribiros y activar la campana para que avise de todos los vídeos y avise de todos los directos realmente hacer un top 10 de los mejores parking del juego tengo que decir que es bastante complicado no tengo dudas quizás de lo del un top 5 sería sencillo hacerlo en mi opinión pero un top 10 complicado porque la verdad que hay muchos parking que más o menos son igual de bueno entonces muy difícil hacer este top lo digo para que la gente tenga comprensión seguramente están viendo este vídeo y seguramente algún personaje que yo pues en este top tú no lo pondría y pondrías otro oa lo mejor algunos de los que yo he puesto más abajo tú los pondría más arriba no pero bueno esta es mi percepción de los que yo creo que son los 10 mejores del juego al menos en mi opinión y en mi experiencia el top 10 he querido ponerle he querido meter este androide 18 sé que es free to play pero es que la verdad que el personaje está bastante bastante roto sí que es cierto que no se usa androide etcétera pero este personaje se han encargado de chetarlo bastante y ponerlo totalmente anti saiyan y este personaje aquí destacarle aquí destacarle muchísimo la carta verde que tiene porque es una carta verde similar a la que tiene el kit bule y el límite es decir es una carta para hacer vanis te esperas un segundo pincha la verde y vuelves a esquivar y una y otra vez vale entonces este personaje está muy broke en su verde realmente por cierto dejármelo en los comentarios si queréis que haga un vídeo de top 10 mejores 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 cartas verdes que tienen los personajes en el leyes pero este personaje es totalmente anti saiyan o sea se han encargado de chetarlo de una manera brutal para hacerle counter a los saiyan así que por esa razón he querido meterlo en el top 10 hoy por hoy es uno de los mejores personajes que hay aunque sea free to play que a día de hoy los personajes free to play si los hacen bastante decente y bastante fuerte el goku fachero de la chaqueta y freezer también han sido dos personajes que quería meter en este top que finalmente no los he metido el goku de la chaqueta y freezer pero también caben destacar los que son también de los mejores parking que hay ahora mismo en el juego free to play vale simplemente he querido meter uno free to play y de los tres he elegido la 18 que me parece la más rota lo malo es su equipo porque androides no se usa mucho bueno pasamos al top número 9 he querido poner a topo hakai sí que es cierto que topo hakai ahora lo vamos a ver menos está el vegetal blue con senkai que obviamente es mejor pero bueno eso no quita que el topo hakai sea también de los mejores personajes que hay en el juego yo a día de hoy me lo sigo encontrando en el meta y sigue siendo bueno tiene también una carta verde bastante bastante buena destruye todas las cartas inflige don great dejó de la restauración de la vida vale tiene un ultimate brutal es muy buen personaje muy en resumen ese 90% más de dama chiflingido reducción de daño está muy bien el personaje la verdad hace daño tiene defensa y molesta bastante con la verde y también impide el cambio también si no me equivoco así que lo voy a poner en el top 9 vale jode muchísimo porque pueden sacar al topo impedirte el cambio y colarte un risk sin colarte un no sé colarte cualquier cosa xd vamos a dejarlo en el top 9 el topo hakai la verdad que el top 9 también me ha costado bastante poner el personaje porque aparte de topo hakai también he pensado en poner al goku super saiyan 3 chiquito por ejemplo pero bueno al final me he decantado por al final me he decantado por topo hakai vale he pensado también poner pues este incluso también he pensado en poner la 21 también que son bastante son bastante bastante bueno hit morado también he pensado en ponerlo en el top 9 vale porque más o menos son igual de bueno más o menos se asemejan mucho vale entonces el siguiente he querido poner en el top 8 a boujas sí que es cierto que boujas se ve se ve menos que por cierto me ha salido hoy en la daily del banner de legend all star me ha tocado bueno considero que es uno de los mejores rojos que hay en el juego sí que es cierto que ahora mismo no se usan mucho los rojos pero éste sería core en saga from the movie y también en powerful oponés es de lo mejor que hay evidentemente cuando se transforma está hiper mega broken tiene su carta morada que cuando pincha en la main le quita todo el vanish y ya sabes que sí o sí no va a poder esquivar y cuando te transforma pues está giga bro que en el personaje así que creo que es justo que esté en el top este personaje vale es muy 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 bueno y tiene mecánica muy buena sí que es cierto que podríamos haberlo subido quizás podríamos haberlo bajado quizás incluso ni haberlo metido en el top simplemente pero el color que tiene pero bueno si no contamos su color es muy buen personaje así que su top es el 8 bueno pasamos al 7 que el 7 quería poner el goku kayoken verde este que ha sido de los últimos parking que se han venido al juego yo las veces que las veces que me lo he encontrado yo no lo tengo no juego con él pero las veces que me lo he encontrado me ha molestado bastante te esquiva todo rato hace bastante daño yo creo que se merece estar en el top al fin y al cabo los sparking más nuevos suelen ser los mejores y este señor molesta muchísimo es muy molestoso gentes en este señor es de lo más molestoso que he visto en el juego por la restauración que tiene de del vanish y también es destacable que incluso tiene más damage contra un personaje morado o sea él es verde pero hace le hace más daño a un personaje de color morado o sea este full roja real realmente con senkai ability el personaje es poderoso fijaros la restauración del marín del 70 por ciento yo me lo he llegado a encontrar de más evanes me pilla le ataco vanis me pilla y todo rato vanis así que obviamente tenía que meterlo en este top sí o sí yo creo que es comprensible bueno pues el top 7 para él en el top 6 he querido poner a este goku va la cosa de goku hoy el goku super saiyan realmente este señor full rojas en un equipo con bardo acrítico hace un daño brutal es brutal y lo digo porque lo he visto vale también es destacable su carta verde que tiene carta verde guarra hoy por hoy es el mejor super saiyan que podríamos usar como color amarillo en un equipo de super saiyan con bardo no lo veo tanto porque normalmente pues van con el gogueta ultra con super bellito incluso hay gente que pone de lider al gohan del futuro y este no se ve tanto pero bueno de sparking considero que es una de las mejores y también se puede usar en saga from the movie así que lo voy a poner en el 6 lo he puesto un peldaño por encima del verde del kayoken verde y bueno en el top 5 sí o sí este personaje tenía que estar en el top sí o sí que básicamente viene siendo mi amigo el namba wanda evidentemente es el mejor support que hay en el juego o por lo menos para mi criterio si habrá gente que diga el lavado lavado ya no sirve olvídate de lavado no te trae no te trae cuenta ya lavado y por cierto no encuentro el namba wanda f por mí lavado ya no la pongo porque realmente no tiene defensa y el buff que se aplica no te merece la pena para llevar a lavado lleva topa hakai o lleva el vegeta blue con senkai que son mucho mejores que lavado así que no tiene ya sentido sí que es cierto que te la pueda encontrar en el juego hay gente que todavía la usa pues porque a lo mejor no tienen el zenkai del vegeta blue o el topo hakai lo tienen chiquito y están acostumbrados a lavado vale y sigue siendo muy buena support y sigue siendo muy buen personaje por supuesto pero considero que este es el rey del support este te da todo lo que tú necesitas en la batalla y para mí sigue siendo core en en saiyan si tú vas a hacerte un equipo de saiyan creo que este es el mejor support que puede llevar y que si tienes que tenerlo sí o sí en tu equipo y más en estos tiempos de y más en estos tiempos que está el juego lleno de equipos de pur vale lo dicho te lo da todo encierra los personajes locura te tanquea todo todo lo que puede hacer un support lo hace en number one con lo cual sí o sí debía de estar en este top para mí ya te digo este personaje jugaba muchísimo con él y me encanta así que lo pongo en el top 5 vale sobre todo era crema 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 en aquella época en que se usaba muchísimo saiyan en el meta y este señor fuera se usaba mucho con el super saiyan 3 verde con el super saiyan 3 morado lo jugaba mucho con el campero en fin pasamos al top número 4 que aquí ya si entramos en personaje hiper mega top aquí ya no he tenido duda en los cuatro próximos personajes no he tenido duda freezer revival sí que es cierto que me vendrá gente diciendo los comentarios freezer revival el cuarto yo lo pondría primero bueno esa según tu opinión full roja evidentemente tiene que estar top 3 top 4 tiene que estar este freezer si evidentemente porque revival con su primera barra de vida yo lo he visto hiper mega tanque full roja más su segunda su segunda vida aunque no se la recupera al 100% se quita la desventaja de color este señor es capaz de morir revivir y cargarse un personaje verde con lo cual es de los mejores parking que hay del juego sin ningún tipo de duda probablemente en cualquier top que veáis en cualquiera pues probablemente encontréis este freezer en los primeros puestos pues prácticamente seguro no yo lo he puesto en el cuarto cual le he puesto yo en el tercer lugar pues para mí en el tercer lugar he puesto el zamasu asistente rosé que es con el personaje que yo estoy jugando ahora prácticamente todas las y este personaje me encanta esto es crema este personaje es súper crema se puede usar en muchos equipos pero la verdad que este personaje te aporta cosas brutales una de ellas que y que su carta verde la primera vez que la tira impide o sea le quita todo el banis al rival vale ya te asegura que no puede no puede hacer banis imagínate que con este personaje haces banis tiras la carta verde y el rival que te estaba tirando un blast no puede esquivarte después si le tiras un stress se lo va a comer sí o sí por ejemplo vale o que sepas que ya he hecho dos cambios le tiras la verde ya sabes que no puede ni cambiar de personaje ni puede atacarte le hace más daño a los saiyan le hace más daño a los híbridos es hiper mega tanque también se cura vale y también lo una cosa muy interesante es su especial mug cada vez que tira el especial mug le quita una bola de dragón a rival eso está broken realmente yo he jugado con él y le engancha a rival le tirado especial muy seguido menos dos bolas que si cambia de personaje luego vuelva a sacar zamasu vuelve a tirar una especial mug y otra bola que le quita y si sabe usarlo bien y si te dan las condiciones eres capaz de impedir que rival te tire racing porque todo el rato le estás quitando bolas y si encima todo va acompañado de kim piccolo dos bolas más que le robamos a rival entonces el personaje es bastante absurdo está muy bien y sí o sí lo he puesto en el top 3 si podríamos haber puesto el freezer en el top 3 y en el top 4 a este zamasu pero bueno yo bajo mi punto de vista de cosas rotas del meta bueno en el top número 2 he querido poner obviamente a su perú y considero que es de lo mejor que hay en el juego es hiper mega tanque tiene su cartita su cartita verde guarra que por cierto no encuentro su perú seguramente vosotros lo habréis visto y yo no ya que hay demasiada es parte aquí está su cartita verde super guarra es súper tanque yo diría que es el mejor que puede llevar en en fusiones es el mejor que puede llevar también en en gt quizá en fusiones puedes usar a gogeta blue pero sinceramente prefiero este súper u full roja que por ejemplo un gogeta blue a siete estrellas sinceramente este para mí es mejor y yo digo sin duda se le fue la mano un poquito con con el personaje aparte zombie y lo tiene todo vale sobre todo la cartita verde de lo que más me gusta yo cuando jugó con él a veces que jugó con él nunca me ha defraudado siempre ha sido de lo mejor así que sí o sí tenía que estar en el top en el top número 2 y el mejor personaje el top 1 el que yo creo que es el mejor full roja pues cuál cuál puede ser cuál he puesto a ver si alguien lo adivina pues básicamente viene siendo bills haka y yo creo que este full roja yo creo que puede generar mucho más daño que el freezer revival más daño que su perú más de la defensa es lo que le puede flaquear pero aún así full roja no tampoco te lo van a deletear hombre si te pillan un verde vale pero yo he jugado con él a una roja y hace un daño brutal así que full rojas tiene que ser lo más chetado que hay así que yo lo pondría como mejor sparking y vuelvo a repetir seguramente haya gente que diga bueno yo pondría mejor sparking al freezer o mejor sparking a zamasu o mejor sparking a super u pero bueno vuelvo a repetir que es mi es mi top y es mi percepción del que yo creo que está más fuerte además este personaje no nos olvidemos que es anti revival es decir no pueden revivir el freezer azul no podría revivir si este señor le tira el hakai el gohan morao no podría revivir tampoco por ejemplo o cualquier personaje que salga en un futuro revival este señor es su counter brutal así que evidentemente tiene que ser de los mejores del juego o el mejor sin duda y bueno tiene cosas muy buenas también tiene anti cover que molesta bastante impide el cambio con la carta verde se cura se da especial muy es decir que no un personaje que dio bueno es que necesita el especial no para para impedir que reviva sí pero es que su carta verde te dropea un especial muy te lo está dando y te lo da dos veces vale siempre y cuando la vida esté por el 50 por ciento por más menos de la mitad pero te lo tropea te dado especial muy te da esa posibilidad así que está muy bien yo por las veces que lo he usado en daño está perfecto a una roja le falta algo de defensa pero bueno está bien haber algo de defensa si trata con verde como he dicho no vaya a defender pero bueno vosotros dejármelo en los comentarios cuál cuál sería vuestro top o qué modificaría y del mío si alguno lo subiría y más alguno lo bajaría y más dejármelo todos los comentarios y si os gusta el vídeo dejéis su like o fachero dejéis su suscripción y nos vemos en próximos vídeos de dragonborn legend hasta luego